ching 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 hola no puede ser bueno estoy en este lugar ahorita mismo estoy en plan personas no puede ser esto posible bueno creo que bueno creo que la verdad no se puede pintar ahorita bueno se lo digo que acá tiene herramientas ok no, no, no muérete no, no puede ser nada no puede ser nada solamente decía que un zombie electrocutado me conoce el cerebro es ilógico que me coman el cerebro justo cuando ya está electrocutado otra vez ya hace mucho que comen la chupilla bueno y 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 Voy a ver si me gira No creces Ya crecí Ya crecí bastante Ya crecí bastante Ahora No Bueno Voy a mostrar el juego Cuando llegue a una parte Muy pero muy difícil Ok Antes Es que yo he puesto Esta cosa Bueno Ay por qué lo puse En el lugar equivocado Acá venían los zombies Acá venían los primeros Zombies Por qué lo puse No Bueno Que el zombie ya deje de caminar Acá viene por favor Bim 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 Chao Bim 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 Ok Ah listo 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 el cañito que tenía ahí lo quería apretar ahora sí no no porque así es listo y lo mal es que su superpoder solamente dura poco no 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 no